Ahora tú vives de mentiras Después que tanto te amaba Ahora termine odiándote Eso pa' ti no fue nada Pero mi corazón ya ayudé Te pusiste loca, inventaste película Jugaste con mi vida, cambiaste una sociedad No sé qué me hiciste, pero hiciste una maldad Destrozaste mi alma Ya te diste cuenta que Ya todo lo superé Ya te diste cuenta que Ahora nos tocó perder Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora es eso lo que a ti te inspira Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora el sexo es lo que a ti te inspira Yeah Cómo han cambiado, cómo han cambiado los tiempos Ya nadie quiere curarse amor eterno Ahora se dejan llevar por la maldad Ahora se dejan llevar por la maldad y el deseo Ahora la moda estaba evitándolo al perreo Baby bailo contigo Baby bailo contigo, tú mi guía y yo te sigo Igual como el pillatán Comente el fruto prohibido Yeah, yeah Te elegiste tu destino sin saber Que en esta novela lo te íbamos a perder Ya ves que ya es demasiado tarde Yeah Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora el sexo es lo que a ti te inspira Yeah Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora el sexo es lo que a ti te inspira Yeah Después que tanto te amaba Ahora termina bodeándote Eso pa' ti no fue nada Pero en mi corazón ya ayudé Te pusiste loca, inventaste películas Jugaste con mi vida, dañaste una sociedad No sé qué me hiciste, pero hiciste una maldad Destrozaste mi alma Ya te diste cuenta que Ya todo lo superé Ya te diste cuenta que Ahora los tocó perder Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora el sexo es lo que a ti te inspira Yeah Ahora tú vives de mentiras Te olvidaste de la poesía La que le da sentido a la vida Ahora el sexo es lo que a ti te inspira Yeah Yeah Dímelo J-Kan 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 Kevin Vega Lo mío de Waiyobi 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 J-Kan J-Kan